Amor de ficción para ella Música A ver cómo sale todos Música Yo no sé qué debo hacer ¿Qué voy a decir? Todo se vuelve al revés Debo seguir Amor mío Bájale las nubes ya Mira alrededor No soy Dios Voy a morir ¿Qué voy a decir? Vais a ver Que no te tengo a ver por aquí Felicidades Felicidades Que no te tengo a ver por aquí Gracias.